Se realizó hoy la tercera mesa multisectorial para el abordaje a las violencias. Esto fue organizado por la Dirección de Mujeres y Género de la Municipalidad de Trelew, que encabeza Priscila Yancafil. La funcionaria destacó el abordaje de estos temas y sobre todo se refirió a la temática que fue tratada hoy, que tiene que ver con salud mental y consumos problemáticos. Esta es la tercera reunión que convocamos, la tercera mesa de trabajo. En esta oportunidad uno de los ejes fundamentales va a ser salud mental, salud en área externa, de los cuales están convocadas estas áreas y el Hospital Zonal de Trelew. La verdad que hemos tenido mucho acompañamiento en conjunto con el Centro Integral, nos ha acompañado la defensa, la asesoría, el servicio de asistencia a la víctima, promotoras, diferentes entes que vienen trabajando en la temática, en pos de, como digo siempre, acelerar procesos y hacer un trabajo más coordinado. ¿Cuáles son los puntos claves que se van a tratar hoy respecto a esto de salud mental? Bueno, adicciones, consumo problemático, las diferentes respuestas que se dan en los centros de salud de área externa, con qué capacidad o de profesional estamos contando en la ciudad de Trelew, que es una problemática que viene ya hace mucho tiempo. Si bien en el Centro Integral hay equipo interdisciplinario, no hace tratamiento, entonces a ver de qué manera se coordinan mejor los tiempos y a qué ha puesto a disposición la salud de la provincia para, bueno, como dije, para coordinar. Y sabemos que es una demanda muy importante, no tan solo para la mujer, sino para toda la población de Trelew, también del Servicio de Protección de Niñas y Niñas y Adolescentes, que trabaja más o menos de manera similar y poder coordinar acciones. ¿Y cada cuánto se realiza en estas reuniones? ¿Tienen ya estipulado un calendario de aquí a que termine el año? Ya habíamos estipulado una vez al mes, pero la verdad que necesitábamos solucionar, necesitamos, entre todo es solucionar cuestiones y la salud mental es una problemática que la verdad que nos viene preocupando muchísimo desde el Centro Integral y desde la dirección, también del servicio en esto de a ver qué tipo de respuesta se le da a la gente. Entonces, bueno, aceleramos y estamos en una reunión cada 15 días.